En este ejercicio vamos a hacer una factura, vamos a ser nosotros el informático de una empresa y vamos a diseñar una factura de manera que los comerciales puedan luego rellenarla. Vamos a dejar aquí un hueco donde el comercial rellenaría los datos del comprador, aquí vamos a dejarle también dos huecos para que ponga el número de factura y la fecha y luego aquí que está el cuerpo de la factura vamos a tener varias posibilidades, vamos a permitir o bien que el comercial escriba el producto que quiera o bien que lo elija de una lista desplegable. Vale, el comercial pondrá el precio, la cantidad y la hoja de cálculo nos calculará el importe, nos abra la suma, le añadirá el IVA y nos calculará el total. Bien, pues vamos a empezar insertando el logo de nuestra empresa. Vamos a poner aquí un recuadro para poner los datos de la empresa, entonces para este recuadro lo que voy a hacer es combinar las celdas horizontalmente. Voy a hacer cinco filas, pero estas tres columnas de la de filaje van a estar combinadas en las cinco filas. Para ello vengo a formato, combinar celdas y combinar horizontalmente. Si veis aquí tengo nada más que cinco celdas más largas, una debajo de otra, voy a hacer alrededor un recuadro. Voy a darle una mayor anchura de línea y voy a ponerlo para que haga juego con el logo de un color azul. Bien, aquí irían los datos de la empresa, pues los pongo. Bien, y por ejemplo aquí debajo voy a poner el espacio para poner el número de factura y la fecha. Aquí voy a hacer lo mismo, estas celdas las voy a combinar horizontalmente. De forma que aquí se va a poner el número de factura y aquí la fecha. Voy a encerrar todo esto también en un recuadro. También me lo ha puesto ya de color azul y por último voy a hacer aquí un recuadro para poner los datos del comprador. Vamos a ponerlo por ejemplo aquí y voy a hacer exactamente lo mismo, voy a combinar las celdas horizontalmente y voy a darle un borde alrededor, ¿de acuerdo? Y estas se dejan vacías porque estas sí las tiene que rellenar al comercial cuando introduzcan los datos del comprador. Bien, y por último voy a hacer el recuadro donde va a ir ya lo que es la factura propiamente dicha. Voy a coger por ejemplo desde la celda A20 hasta la G. Vamos a bajar, por ejemplo, hasta la 45. Este va a ser el recuadro de la factura. Vamos a ponerle bordes alrededor. Aquí lo tengo y ahora en estas celdas de aquí, en estas cuatro primeras columnas de la A a la B va a ir el producto, en la E va a ir el precio de ese producto, en la F la cantidad y por último en la G el importe que es el producto de precio por cantidad. Entonces estas celdas de aquí, las cuatro primeras de la A a la B las voy a combinar horizontalmente, en todo este rango, desde la fila 20 hasta tres filas antes del final. En este caso yo tengo hasta la 45, pues lo voy a hacer hasta la 43, porque en las tres últimas filas ya no van producto, sino que va a ir el subtotal, el IVA y el total. Entonces este rango de celdas lo voy a combinar igual que antes, horizontalmente. Aquí lo tengo. Bien, pues voy a empezar por aquí, en la fila de arriba. Aquí va el producto, precio, cantidad y importe. Vamos a darle formato, por ejemplo. Entramos, le ponemos un color de fondo también azul oscuro, vamos a ponerle un color de letra blanco y vamos a ponerlo en negrita. Aquí lo tengo. Bien, ahora aquí, en este rango, lo que quiero es poner los bordes intermedios, los bordes verticales. Entonces me vengo aquí otra vez a bordes, bordes verticales y aquí los tengo ya puestos. Y además quiero ponerle el borde inferior. ¿De acuerdo? Aquí lo tengo ya. Bien. Una vez hecho esto, vamos a dar formato aquí a las tres últimas filas. Aquí hay que combinar horizontalmente todas las celdas hasta la fila F. La fila G la vamos a dejar. Vamos a seleccionar todo este rango y, igual que antes, formato, combinar celdas, combinar horizontalmente. Y le voy a poner este borde de aquí de la derecha, que es el único que me queda ya. Borde derecho. Aquí lo tengo. Tendría ya el cuerpo de la factura terminado. Lo que, bueno, me quedaría por poner aquí estas celdas. Las vamos a poner con un sombreado. Aquí lo tengo, un fondo gris. Bien. Y aquí tendría que poner subtotal, IVA y total. Vamos a alinearlo a la derecha para que quede al lado de los números cuando estos aparezcan. Vamos a ponerlo en negrita. Y bien. Pues, en principio, aquí tengo ya dado formato a mi factura. Bien, pues ahora ya voy a empezar a introducir fórmulas. Fijaos el importe. Hemos dicho que es el producto de precio por cantidad. Luego, aquí la fórmula que tengo que introducir en la celda G21 es que tiene que ser igual a la celda E21 por la celda F21. Esta es la fórmula y la voy a copiar hasta abajo. Aquí el subtotal, al copiar hasta abajo se me ha ido el borde. Vamos a volverlo a poner. Borde inferior. Bien. Aquí el subtotal va a ser la suma de todos estos importes. Entonces vamos a poner igual suma. Y por defecto ya me da la suma que yo quiero de G21 a G42. Esa es la que cojo. Enter. Y aquí lo tengo. El IVA va a ser el subtotal por el porcentaje de IVA. Vamos a poner el 21%. Luego esto sería igual a la celda G43 por 0,21, que es el IVA. Y por último, el total va a ser la suma del subtotal más el IVA. Va a ser igual a la celda G43 más la celda G44. Perfecto. Bien. Ya tengo hecho todo. El siguiente paso que voy a hacer, pues voy a poner tanto los precios como los importes, que son monedas, lo voy a poner en formato de moneda. Selecciono todo esto. Formato. Número. Moneda. Bien, pues en principio ya lo tendría. Vamos a comprobarlo. Si yo pongo, por ejemplo, aquí 3 y aquí pongo 4, efectivamente aquí me sale 12. Vamos a poner aquí, por ejemplo, 4, 5. Aquí me sale 20. 12 más 20 son 32. El 21% es 6,72. Aquí tengo el total. Funciona. Vamos a borrar esto. Bien, y para terminar de dar formato a mi factura, lo que voy a hacer es que estos números no aparezcan cuando sean ceros. Es decir, todo lo que sea cero que aparezca en blanco. Lo voy a seleccionar todo, todo este rango donde están los ceros. Y voy a decirle formato, número, y voy a venirme aquí a más formatos y a formato de número personalizado. Fijaos, este es el formato de la moneda del euro. Quiere decir lo siguiente. Este almohadilla, coma, almohadilla, almohadilla, lo que me indica es que el separador de decimales, la coma, es una coma, una coma baja. Este 0.00 me indica que tiene dos decimales y estos símbolos de aquí quiere decir que el símbolo de la moneda que aparece es la del euro. Fijaos, yo puedo poner aquí un punto y coma y decir aquí el formato que quiero que tengan los números negativos. Por ejemplo, si quisiera que saliera en rojo, pues le pondría aquí red y, por ejemplo, pues que apareciera en negativo, le daría almohadilla, coma, almohadilla, almohadilla, 0,00, igual que lo que hay aquí. Me acuerdo, le voy a dar a aplicar y fijaos que si algún número me aparece en negativo, por ejemplo, voy a poner aquí cantidad de precio 3 y cantidad menos 4, una devolución, fijaos como el número efectivamente me aparece en rojo, que es el formato que yo le he dado. Bien, pues ahora lo que yo quiero es hacer esto, lo que quiero es que desaparezcan los ceros. Entonces voy a volver a seleccionar todo, voy a venirme a formato número más formatos, formato número personalizado, aquí tengo el que he puesto ya antes y si pongo otro punto y coma, lo que viene aquí detrás es cómo van a aparecer los ceros. Si no quiero que aparezcan, pues lo dejo en blanco. Pongo un punto y coma más, vamos a aplicar y efectivamente, si veis, los ceros han desaparecido, pero la fórmula sigue estando ahí. Bien, y ahora lo que voy a hacer es que los productos me salgan aquí en estas celdas en forma de desplegable, para yo poder seleccionarlos. Entonces voy a crear una hoja nueva, vamos a llamarla productos, y aquí pues voy a hacer una lista de todos los productos que yo quiera. Como son productos ficticios, pues voy a nombrarle producto 1, así hasta los que yo quiera. Aquí tengo, pues he hecho 35 productos ficticios. Bien, entonces voy a volver a mi factura, voy a seleccionar el rango de celdas donde van los productos y voy a venir a datos, validación de datos, y en criterios, pues voy a dejar el que me viene a mí ahora aquí por defecto, que es lista a partir de un intervalo. Tengo que introducir el intervalo que yo quiero seleccionar, que es este de aquí. Le doy a aceptar, mostrar la lista de desplegable en la celda. Si los datos no son válidos simplemente va a mostrar el aviso, pero no va a rechazar la entrada por si el vendedor quiere meter un producto diferente que no sale aquí. Le doy a guardar y fijaos como ahora aquí en mi hoja de la factura ya las celdas aparecen desplegables para que yo pueda elegir el producto que quiera. Bien, y me queda ya únicamente proteger la hoja de manera que el vendedor pueda introducir datos únicamente en las casillas en las que quiero que los introduzca. Factura y fecha, los datos del vendedor y luego en este rango de producto, precio y cantidad. Factura, el importe y total, subtotal, eso lo va a calcular la hoja de cálculo, ahí no quiero que se introduzcan datos. Entonces vamos a venir otra vez aquí. Datos, hojas e intervalos protegidos. Vamos a añadir una hoja. Vamos a añadir la hoja 1, excepto ciertas celdas. Y vamos a ir añadiendo los rangos de celdas que yo no quiero proteger. Esto sería uno, donde va la factura y la fecha. Vamos a añadirlo, a darle aquí para añadir. Ahí está, a añadir otro intervalo, donde van los datos del vendedor. Y añadir otro intervalo, que va a ser el de producto, precio y cantidad. Y aquí, en lugar de restringir, quien puede editar este intervalo, por favor ponerme, simplemente mostrar una advertencia. Le damos a hecho. Y con esto estaría el ejercicio ya terminado. Terminado.